Extrañas el carrito, yo lo sé, pero ojalá lo subastemos pronto. Pero nos da mucha felicidad verte bien y verte así. Y por eso quiero llamar a este escenario a dos grandes artistas. No necesitan presentación, pero no solamente son dos grandes artistas. Ella sí sabe quiénes son. José Manuel también sabe quiénes son. Pero para esta compañía han sido dos grandes amigos. Han sido dos grandes aliados. Han sido dos grandes personas que quiero agradecer públicamente de manera personal su apoyo. Quiero decirles gracias por su voto de confianza. Gracias por poner en mis manos el inicio de la carrera de Lucero Mijares. Gracias siempre por tener una sonrisa y una palabra de aliento. Y gracias por siempre estar aquí. No solamente como los papás de Lucerito, sino como los amigos de esta compañía. Y quiero llamarlos a los dos a este escenario para que con esa buena suerte y buena energía de estas espléndidas carreras de 43 y 40 años respectivamente de éxito, nos vengan a desear la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Un fuerte aplauso por favor para Lucero y para Mijares. Que vengan a este escenario. Y abrazarlos a todos y pues ya los hemos abrazado con el aplauso porque lo han arrancado. Ha sido una noche espectacular y yo estoy muy emocionada de estar aquí y de que nos hayas invitado, Juan, a ser de alguna manera padrinos de esta función especial. Que bueno, pues ya, por favor, nadie se rompa nada. Gracias, gracias a todos y cada uno. Gracias por cuidar tanto a nuestra Lucerito. Gracias por regalarle esto que tanto soñó. Y gracias a todo el público que viene a cada función que se atreven a cruzar la ciudad y a llegar de la manera que pueden, lloviendo y como sea, para aplaudirlos porque merecen todos los aplausos. Son grandes, son enormes artistas, los admiro mucho. Y yo que los veo, pues, cada fin de semana que puedo, cada vez los admiro más. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias por este regalo para, pues, para nuestro Lucerito, para esta compañía. Es increíble, increíble. Hombre de pocas palabras. No, 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 por eso le escogí para hacer la gire esta de hasta que se nos hizo, porque ya no tengo que hablar, ya no hay palabras ni que agarrar. Entonces, nada más canto. Gracias a todos ustedes por venir. De verdad que les agradecemos a cada uno por haberse tomado la molestia de venir hasta acá, de aplaudir. Seguramente la han de haber pasado muy bien con esa obra, que es espectacular con toda la compañía, toda la compañía, toda. Desde la entrada, en la taquilla, en todos lados. Un beso para todos y gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a todos. Solamente quiero finalizar agradeciendo a todos esos artistas maravillosos que están en el escenario. Todos son estrellas y se merecen un fuerte aplauso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias también a nuestro primerísimo actor Eugenio Montesoro. Gracias también a esta leyenda que regresa al Teatro María del Sol. Y gracias a todos los héroes anónimos, que aquí hay algunos. Rafael Carril, levanta la mano. Él es nuestro director técnico y que además cuidó al lucerito con el carrito, el no carrito y todo aquí atrás. Hace fuerte aplauso a todos ellos y a ustedes pedirles que nos recomienden. Nos quedan ocho semanas más de temporada, ojalá nos podamos ver, que nos acompañen. Y un último favor especial, quiero pedirles a cada uno de ustedes que le regalen a su vida, que hagan que esos días en sus vidas se convierten en más años. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Vámonos más, claro! ¡Vámonos más, claro! Gracias.